En la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022 a acción el miércoles Marruecos y Croacia solo pudieron empatar 0 a 0. Fue un partido bastante parejo, un poquito deslucido, Croacia actualmente preclasificada número 12 en el mundo por la FIFA, Marruecos número 22. Y esto es lo peor que le puede pasar a la FIFA porque es el tercer día consecutivo que tenemos un empate a 0 en la Copa Mundial de Fútbol, que es lo último que quiere la Federación Internacional de Fútbol en este momento. Hubo una, yo no diría que sorpresa porque les he estado diciendo desde hace mucho tiempo que la selección alemana de fútbol que está participando en esta Copa Mundial no es la que estamos acostumbrados a ver y fue justamente lo que ocurrió, Japón derrotó a la selección alemana 2 por 1. Los japoneses comenzaron perdiendo este partido 1 por 0 gracias a un penalti, pero en la etapa complementaria, un Japón totalmente distinto, con mucha velocidad y mucha disciplina, metió dos goles, le dio vuelta al marcador y tiene tres puntos mientras que Alemania tiene cero y esto le complica la existencia a los alemanes. Todavía quedan dos partidos por jugar en este grupo, ambos equipos, Alemania y Japón, todavía tienen que jugar contra España y contra Costa Rica, pero ya Alemania sabe que va a tener que ponerse las pilas y se ve obligado a golear a España y a Costa Rica si espera avanzar a los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol. Por si acaso se lo perdieron ya Francia, el actual campeón mundial, tiene sus tres primeros puntos tras derrotar a Australia 4 por 1 el martes por la noche. Los franceses comenzaron perdiendo este partido 1 por 0, pero luego se recuperaron y gracias a Olivier Giroud que metió dos de los cuatro goles franceses, Francia es el único equipo que tiene tres unidades, puesto que Dinamarca, la otra favorita del grupo y preclasificada número 10 este año en la FIFA, empató con Túnez 0 a 0. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas, la cadena Fox recibió una noticia no muy placentera, ya se dieron a conocer los ratings o la audiencia de la Serie Mundial 2022 de nuestro pasatiempo nacional, la que los Astros de Houston ganaron, derrotaron, derrotando a los Phillies de Filadelfia 4 juegos a 2, resulta que fue, en lo que respecta a audiencia, la segunda peor serie mundial en toda la historia de los ratings de televisión nacional en este país. Oigan esto, solo el 6,1% de los televisores en los Estados Unidos sintonizaron la Serie Mundial, solo el 17% de las personas que pudieron ver la Serie Mundial se molestaron en ver la Serie Mundial, y en un país de 335 millones de habitantes, solo 11,780,000 se molestaron por ver la Serie Mundial 2022 por la tele. Voy a repetir eso porque es un dato sumamente, sumamente dañino para el béisbol de las grandes ligas y para la cadena Fox. En un país de 335 millones de habitantes, solo 11,780,000 personas vieron la Serie Mundial 2022 ganada por los Astros de Houston sobre los Phillies de Filadelfia. La única Serie Mundial que está por detrás de esta, la número 49, porque esta es la número 48 peor en toda la historia, fue en el 2020 cuando todos teníamos muchas cosas muchísimo más importantes en que preocuparnos, por ejemplo el COVID-19. En ese año, los Dodgers de Los Ángeles derrotaron a los Tampa Bay Rays, cuatro juegos a dos en una Serie Mundial que básicamente se llevó a cabo a puerta cerrada, y solamente 9,780,000 televidentes se molestaron por ver esa Serie Mundial, o sea, solamente el 5.2% de los televisores sintonizaron esa Serie Mundial en el año 2020. De cualquier manera, noticias que no son alentadoras para el béisbol de las grandes ligas. Ahora pasamos al fútbol americano, la NFL con su semana número 12, tres partidos para el Día de Acción de Gracias. Oyeron bien, tres partidos de fútbol americano, todo arranca a la una de la tarde, con los Buffalo Bills, que tienen promedio de siete victorias, tres derrotas jugando contra los Leones del Detroit, que tienen cuatro y seis, luego a las cuatro y treinta de la tarde, los Gigantes de Nueva York, contra los Vaqueros o Cowboys de Dallas, en lo que mucha gente piensa es el partido más interesante, no solamente del Día de Acción de Gracias, sino que de toda la jornada en la NFL. Estos dos titanes tienen récord idéntico de siete victorias y tres derrotas, y siempre han sido eternos rivales divisionales, y van a jugar justamente a la hora pico, en que todo el mundo va a estar viendo televisión el jueves, Día de Acción de Gracias. Luego, más tarde, a las ocho y veinte, los Patriotas de Nueva Inglaterra, contra los Vikingos de Minnesota, escogieron bien ambos equipos, con récords positivos. Los Patriotas están recuperando seis victorias, cuatro derrotas. Los Vikingos, ocho y dos, tras haber sufrido su peor derrota en años, el pasado fin de semana, en casa, contra los Vaqueros o Cowboys de Dallas. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. El martes hubo varios partidos. Tenemos que hablar sobre otra derrota de los Lakers de Los Ángeles. Perdieron contra los Soles de Phoenix por 10 puntos, 115 por 105. Aunque Davis había metido 37 puntos con 21 rebotes para los Lakers, no fue ni remotamente suficiente. Los Lakers con cinco victorias y once derrotas. Los Pistones derrotaron a los Nuggets de Denver por dos punticos, mientras que los Reyes de Sacramento continúan jugando muy bien. Diez victorias, seis derrotas. Vencieron 113 por 109 a los Grizzlies y los 76ers de Philadelphia. Por nueve puntos, derrotaron a los Nets de Brooklyn, 115 por 106. Partidos que se van a efectuar justamente el miércoles por la noche en el baloncesto de la NBA. Tenemos varios y quisiera comenzar con el Miami Heat, que continúa, que no termina de dar pie con bola en esta joven temporada. Va a tener la oportunidad de derrotar en casa a los Wizards de Washington, que tienen 10 victorias y 7 derrotas. El Miami Heat totalmente lo contrario. Siete victorias, once derrotas. Y en casa, seis victorias, cuatro derrotas. Por lo menos en casa, el Miami Heat está jugando un poquito mejor que cuando está en la carretera. Los Bucs de Milwaukee con 12 y cuatro contra el Chicago Bulls. Oklahoma City Thunder contra los Nuggets de Denver. Otros partidos interesantes, los Celtas de Boston. En casa contra los Mavericks de Dallas. Y los Trailblazers de Portland contra los Cavaliers de Cleveland. ¡Suscríbete al canal!